Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como activar En el Redmi Note 5 Y bueno, imagino que hay algunos terminales más Si os sale la opción El famoso, las famosas Llamadas En HD, vale Se le llama VoLTE O sea, Voice Over LTE Y la verdad es que, bueno He estado buscando la opción en el Mi A1 Estuve hablando con Santi y me dijo que En el Mi A1, en 8.0 No está activado, pero si instaláis una Custom ROM, pues evidentemente podéis activar esta opción En el caso del Redmi Note 5 Vale, imagino que Los demás Xiaomi es igual Pues nos tenemos que ir a Ajustes, nos vamos a Sobre el teléfono, y donde pone Almacenamiento interno, tenemos que Pulsar 5 veces, vale Yo lo voy a hacer, pero voy a tapar El email que sale arriba Ya que Sois muy pillines Vale, entonces Simplemente lo que vamos a hacer es Darle Almacenamiento interno Un par de veces Voy a poner esto aquí para que no se vea Evidentemente Almacenamiento interno Vale Y salen estas opciones Información sobre el teléfono Información sobre el teléfono 2 Información sobre la batería Estadísticas de uso Y wifi información Nosotros nos vamos a quedar con la primera Si tienes Dos SIM metidas en el teléfono Pues le das primero a una Luego a la otra Y vas activando las opciones En mi caso Como yo tengo low-wink No puedo activarla Pero vosotros Pues imagino que Si vuestro operador lo permite Tenéis 4G Pues vais a poder hacerlo Bien, en este caso Pues le voy a dar al primero Voy a tapar la La opción Para que no se vea el email Vale Y listo Bien, estas son las opciones Que salen Desplazamos hacia abajo Y vamos a ver Aquí un par de opciones Para activar En este caso Esta ya viene activada La de potencia De la señal móvil Y la que nos va a interesar Es la de Vol-T Vale En este caso Si activamos esto Bueno, voy a explicar un poco Lo que es el Vol-T Porque a lo mejor Me estoy aquí rayando mucho Y no he explicado lo que es Bien, el Vol-T Son llamadas a través De la red LTE Del 4G Vale Vais a tener una mayor calidad De sonido Vais a tener Una mayor Velocidad de establecimiento De la llamada Y la capacidad De poder navegar A 4G Plus O sea A la máxima velocidad Que tengáis el 4G En este caso Pues bueno Cuando por ejemplo Estamos haciendo una llamada Y queréis por ejemplo Mandar una foto Muchas veces en Whatsapp Se queda como cargando La fotografía y demás Vale En ese caso También vais a ganar en eso En la velocidad Cuando estáis haciendo la llamada Vale O sea Son todo ventajas Yo la pena mía Es que Low-Gain No lo he implementado De momento Sé que hay operadoras Como Vodafone Orange Aunque no lo tiene Totalmente integrado Movistar Simio Simio creo que no lo tiene Tampoco Amena Creo que Mirando por ahí Por Twitter y demás En 2017 Decían que no lo tenían Pero no sé si habrá cambiado Y yo creo que actualmente Me parece que tampoco tiene No sé Corregirme si Si me equivoco Pero bueno Estaba buscando Y tampoco he encontrado Mucha información Pero si Vuestra operadora Pues porque Si es de otro país Si permite El Volte Pues simplemente Tenéis que hacer eso Entrar en los ajustes El almacenamiento interno Información sobre el teléfono La tarjeta SIM 1 Y aquí abajo Vais a tener la opción Y esta opción Que vemos aquí Que pone Volte Es la que vamos a poder activar En mi caso Como digo Low-Gain No permite El Volte Es una pena Pero bueno He intentado probarlo Con un MIA 1 Pero la opción En 8.0 Pues estaba desactivada Y bueno Desactivada Básicamente no salía Se va a poner Android 8.1 Pero bueno De momento pues Es lo que hay Pero si os sale Activáis esta barrita De hacia aquí Y a partir de ahora Cada vez que hagáis una llamada Os va a salir Aquí arriba Al lado del Del wifi O del iconito Del despertador HD ¿Vale? Como diciendo Que cada vez que realicemos Una llamada Vais a tener La llamada en HD Si por suerte También podéis activar La llamada wifi Esto viene muy bien Yo tampoco puedo ¿Vale? Pero si podéis activarlo Os va a venir muy bien Y os voy a explicar el porqué Las llamadas wifi Se hacen No es la típica llamada De whatsapp ¿Vale? A través de tu wifi Sino que Si tú tienes wifi En tu En tu casa ¿Vale? Y por ejemplo Te vas a un sótano O te vas por ejemplo A un parking O lo que sea Con ese Aunque te quedes Sin cobertura Puedes llamar O sea Con ese wifi Con esa opción Me quiero referir Puedes llamar Aunque no tengas cobertura En whatsapp Creo O por lo menos Hay información que he visto En un vídeo de Orange Que sale Si por ejemplo Tienes whatsapp Y te quedas Sin cobertura Si quieres hacer una llamada No puedes ¿Vale? Son llamadas Wifi distintas ¿Vale? En este caso Pues bueno Si podéis activarla Pues la activáis Todo lo que sea Mejorar el teléfono Pues estupendamente Así que mi pena Mi 4G va bien Mi 4G va bien El lowe Yo no me quejo Pero podemos activar La opción En este caso Pues si tenemos Vodafone O Movistar O tu operadora La que tú tengas Pues activas Voltee El 4G Te va a ir Pues a toda pastilla Y después Vas a tener Las llamadas En HD Que se nota Yo digo Muchísimo Porque hay terminales Que si puedo activarlo En un Huawei P9 Y se escucha Muy pero que muy bien Se nota muchísimo El tema del sonido Cuando estás hablando Con alguien Llamadas y demás Y la respuesta Y demás O sea Es una barbaridad Esto poco a poco Irá llegando Supuestamente A todos los teléfonos ¿Vale? Según la versión A partir de 8.1 Aunque algunos Samsung Ya lo tienen Pero bueno Ya os digo Poco a poco Así que bueno Simplemente quería traeros Este vídeo Porque este vídeo No lo traía yo No lo tenía en mi canal Y así pues Pues ya os digo Del tirón También bueno No lo he comentado Pero tenéis para ejecutar Una prueba de ping Para saber como tenéis El tema de De los datos Y demás Y todo rollo ¿Vale? Pero bueno Que esto no sé Yo no suelo utilizarlo Simplemente la opción real Era La intención de este vídeo Era esta ¿No? Activar el volte Que es una pena Que no puedo activarlo Y las llamadas wifi Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo muy sencillo Que ya os digo Que si tienes la suerte De poder Activarlo Pues lo vas a triunfar Así que Espero que tengas Más suerte que yo Y bueno Cualquier cosilla Me la dejáis Por los comentarios Y os intentaré responder Lo más rápido posible Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!